¿Qué es lo que vamos a ver en la pasarela del Pringles Fashion Experience? La colección de verano de este año y bueno, mucho color, flores, mucho espíritu así de verano. Mucho color, red, flecos, vestiditos cortos con lentejuelas, palmeras, tapados de palmera. Hay mucho color y especialmente para este evento traje todos vestidos largos de encaje y con tules y todas prendas digamos delicadas para la época que se viene, que se vienen todas las fiestas. Hoy presentamos a Pampero con su nueva línea de Urbano y Aventura y Pampero Infantil. Bueno, como Pampero es una sección de Grupo Cardón, siempre orientado a lo tradicional, un poco a chalequito matelaseado, camisita. Estamos promocionando el loteo La Pedrera, que es un desarrollo que está en Puerto San Martín, antes del peaje sobre la ruta, la autopista Rosario-Santa Fe. El que quiera puede entrar a la página barriolapedrera.com y consultarnos por alguno de los terrenos. Yo estoy representando al equipo de Fiat y acompañando a la concesionaria Beta, presentando el nuevo Palio, que está presentando Fiat. El auto se debería subir a la pasarela. Sería muy lindo, y más en esta gala, pero bueno. ¿Qué tipo de mallas se vienen para esta temporada? Mucho crochet, mucho bordado, estampados ultra originales. Y bueno, lo más importante es que ahora nos pueden ubicar en los locales donde venden habayanas. ¿Por qué elegís participar en este gran desfile acá, en plena Plaza Pringles? Bueno, me encanta porque es el corazón de la ciudad, me gusta porque hay mucho verde. Está lleno de gente en la plaza, es la plaza más típica de Rosario. Y bueno, espero que les guste el desfile. ¡Suscríbete al canal!